Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, quiero agradecer el trabajo del consejero, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, y de todo tu equipo, un stand fantástico, visual, me comentabas que es un agora donde la gente puede encontrarse, y desde luego, un lema, un eslogan que pueden comprobarlo ustedes, no hace falta que diga yo ahora nada, luego haré alguna referencia. Quiero saludar también a todos los alcaldes y alcaldesas, presidentas de la Diputación, también presidentes de la Diputación, muchas gracias por estar hoy aquí y por estar todos estos días presentes, representando a vuestras localidades, municipios, también el Consejo Comarcal del Bierzo y cada una de las provincias que componen y constituyen Castilla y León. La verdad es que estamos presentando la oferta turística de Castilla y León. Ayer tuvimos la oportunidad de tener un acto muy importante, de presentación social, podíamos decir, y hoy presentamos la potente, la grandísima oferta turística de Castilla y León. Y además una oferta no solo potente, que nos hace estar en la élite del turismo, sino que nos hace ser uno de los destinos más atractivos de nuestro país y también de Europa. Somos un referente indiscutible en turismo rural, en turismo cultural, en turismo enológico, enogastronómico, micológico, turismo de naturaleza, turismo también de gastronomía, religioso, deportivo, de congresos, en fin, podríamos seguir hablando. Es verdad, y no falta la razón, quien lo dice, que se nos vincula con el turismo cultural y patrimonial y el patrimonio de la humanidad, porque no en vano somos la comunidad autónoma que más bienes patrimoniales reconocidos por la UNESCO como patrimonio de la humanidad tenemos. Es más, luego tendremos la oportunidad de ver la última incorporación al patrimonio de la humanidad de un bien de patrimonio inmaterial, el soplado del vidrio de la granja, del que nos sentimos especialmente orgullosos. Quiero decir que vamos a seguir apoyando a este sector. Lo vamos a hacer precisamente de la mano de los profesionales, de quienes trabajan de manera cotidiana el sector privado y también del sector público, porque todos los recursos que atesoramos nos hacen precisamente únicos. Y aquí lo que queremos es, en Fitur, mostrar distintas fortalezas turísticas de las nueve provincias del Consejo Comarcal del Bierzo y para alucir la indiscutible potencia de Castilla y León, por un lado en la enogastronomía, que hemos adoptado dos importantes reclamos turísticos específicos. Las nueve rutas de vino certificadas, a punto de conseguir la décima, que apuntalan nuestro liderazgo nacional indiscutible en este ámbito. Y las 40 posadas reales de Castilla y León, que a lo largo de los 20 años de historia hacen que esta red de alojamientos no solo sea la mayor, sino también la mejor red de calidad de toda España. Queremos presentar en esta Feria de Turismo la nueva edición de las Edades del Hombre, una edición con un formato distinto, pero muy innovador y muy potente, con una sede compartida en dos comunidades autónomas, Galicia y Castilla y León, Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela. Es, desde luego, uno de los grandes eventos de nuestra comunidad en este año, y no solo de nuestra comunidad, sino en nuestro país. Como decía antes, creo que dar relevancia visual al patrimonio mundial de la UNESCO que atesoramos nos parece muy importante. Y el soplado del vidrio, luego tendremos la oportunidad a quienes, bueno, al maestro de la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso, también agradezco la presencia de los representantes de la Real Fábrica, tendrán la oportunidad de hablar. Creo que es importante hacer gala de lo que ofrecemos. Y la visualidad de este stand, el espacio abierto de nuestro stand, hace que se vea desde lejos y también desde cerca. Me parece muy importante. ¿Y qué es lo que hacemos en Castilla y León entre todos? Crecemos en pernoctaciones, crecemos en viajeros. Estamos hablando que en el último año hemos crecido más de un 10%. Por tanto, querido consejero, querida viceconsejera, querido director, enhorabuena por el gran trabajo. El gasto turístico en el 2023 se acercó a los 2.600 millones de euros anuales aproximadamente, con un incremento también en torno a un 20%, exactamente el 18%, superando los mejores datos de toda la serie histórica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que somos un destino turístico en alza, buscado por viajeros nacionales, por viajeros internacionales y consolidamos nuestro liderazgo en turismo rural ya por cinco años consecutivos. Y todo ello contribuye a la creación de actividad económica, a la generación de riqueza y, por supuesto, a la creación de empleo. Son 75.000 trabajadores quienes trabajan aproximadamente en este sector que hay que decir que es la mayor cifra de empleo de trabajadores, de hombres y mujeres que dedican su vida cotidiana a trabajar en este sector. Y a todos estos datos, desde luego, el sector turístico y esta feria contribuye de manera decisiva la labor de los profesionales que desde todos los ámbitos trabajáis de manera cotidiana. He dicho antes que en esta cita concurrimos con nuestras fortalezas y quiero destacar ya, hago referencia al lema que tenemos detrás, el lema que está a mi espalda, que nos convierte, precisamente, ese lema nos convierte en el legado de España. Eso es lo que significa Castilla y León somos legado de España. La nación de la que en Castilla y León somos desde luego indiscutible esencia y de la que queremos seguir siendo parte y arte y queremos seguir siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. Y por mi parte, invito a todo el mundo, a quienes estáis aquí, invito también a quienes van a pasar a lo largo de los próximos días por este stand, a que se acerquen, disfruten, se deleiten en este stand como lo estamos haciendo ahora nosotros. Castilla y León es una tierra grande y Castilla y León somos una tierra grande en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Aplausos Gracias. Aplausos